Bien, con Nápoles también del equipo del Walter Ferretti, una victoria más, tres puntitos más en Liga Primera, y así al Fade van avanzando calladitamente. Sí, digo, lo vuelvo a repetir, no conforme con el accionar, creo que este plantel está para otro tipo de cosas, para otro tipo de funcionamiento, hay que trabajar, hay que ser exigentes con nosotros mismos, autocríticos, y bueno, si queremos pelear por cosas importantes y estar en los primeros lugares, tenemos que penetrar el acelerador, sí, tres puntos que nos van ayudando a subir en la tabla, pero no conformes, hay que seguir trabajando si queremos estar peleando en los primeros lugares. Lo importante es que ahora el equipo está ganando, en la temporada pasada era un desastre, que empataban, les ganaban, no hacían puntos, los eliminaron, pero este equipo es diferente, Nápoles, ahora. Sí, claro, como tú dices, feliz, sí, feliz, contento por los tres puntos, pero sabiendo que tenemos que trabajar más fuerte, apretar, como lo repito, para pelear los primeros planos, como digo, si este equipo quiere estar peleando el campeonato, tenemos que mejorar mucho en muchos aspectos, pero contento por lo incontento con los tres puntos, hay que seguir, como lo repito, mejorando, trabajando, para tener en este equipo donde tiene que estar. Miércoles Copa Nicaragua, 0 a 0 en el primer partido, viene de regreso el equipo ese para acá. No, nosotros, lo que es Copa y Liga lo tenemos que tomar con la misma seriedad, sabemos que ellos van a venir con todo, fue un resultado, entre comillas, bueno, ya que sacamos el 0 allá, y bueno, aquí hay que venir, hacer las cosas bien y estar listos para poder estar en la siguiente ronda, ¿no? Bien, lo que te va siempre por Malúnica, donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense, aquí en Nicaragua, en tu país también, ¿qué me le decía a toda esa gente? No, un saludo claramente a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi madre, que siempre están pendientes, ¿no?, que siempre están ahí alentando a la gente que me quiere, a la gente que siempre ha estado en las buenas y malas, y bueno, a la gente de aquí, a la gente de Nicaragua, que es del Chombo, decirle que nos apoyen, que al final de cuentas nos debemos a ellos, los necesitamos, no solamente cuando venga este lío con los equipos grandes, o llamados grandes, sino los necesitamos siempre, porque al final de cuentas ellos son el 12 y los necesitamos con nosotros. Muchas gracias a este éxito siempre. Gracias igual.